Muy bien, vamos a hacer el reconocimiento de protección. Cada uno de nosotros necesita sentirse con seguridad todo el tiempo para poder vivir. Eso es fundamental, o sea, dentro de las necesidades básicas del ser humano, lo primero es sentirnos a salvo, sentirnos protegidos. Entonces este decreto es para esto y justo ante cualquier situación con ato de bronca, amenaza, hay personas que se dejan llevar de pronto por esas cuestiones que hay que cancelar de inmediato y hay que activar la protección. Me pasaron el caso reciente de un estudiante que estaba en una noche divirtiéndose y de pronto llegaron unas personas que le quitaron su libertad, pero ella no se quedó así y mientras estaba en ese asunto empezó a invocar al arcángel Miguel y dijo, yo soy cortando y liberando esta situación, no la acepto, yo corto y libero esta situación, yo corto y libero esta situación y se puso así, hasta que le soltaron. Porque no podemos aceptar nada menor que la perfección, recuerden, ni para ustedes ni para los otros, cuando ustedes bendicen la protección en una persona que puede estar bajo una amenaza, ustedes también, digamoslo así, se blindan de esa amenaza. Ustedes se enteran de que hay una persona, que se yo, en una situación desprotegida, yo soy la protección del ser, una parte de Dios no le puede hacer daño a otra parte de Dios. Entonces tú proteges a esa persona, si te enteras que hay una persona que, que se yo, está en una situación de peligro, yo soy la protección del ser en esa persona. Entonces, en ese momento viene la protección, ¿sí, José? Exacto, es muy buen punto. Porque en teoría, podríamos decir, ¿verdad? Esto, esto es muy interesante con la protección. Si yo me quedé en mi casa, y alarme, porque ahí todo seguro, y entonces la cuestión es que una persona, el vivir tiene sus riesgos, ¿verdad? Desde que somos un espermatozoide, de que vayamos a llegar o no a la meta. Y podríamos fácilmente decir, es que esa persona se lo buscó. Y podríamos tener razones también para decir, es que quedó expuesta esta persona en esta situación, es que se fue a Medio Oriente en medio de esto, es que es periodista y está cubriendo los crímenes y demás. Y entonces diríamos, podríamos decir fácilmente, esa persona se expuso, lo cual no estaríamos mintiendo. Pero por el otro lado, viene el don de Dios. Y el don de Dios no tiene razones, argumentos, litigios, ni justifica ni enjuicia a nadie. Y la protección es un bien o es un don de Dios. Entonces, no importa por las razones que esa persona haya llegado a estar expuesta a esa cuestión, la protección está ahí, va a llegar y le va a proteger. Entonces, eso es muy tremendo, ¿verdad? Cuando ustedes vean, sobre todo estos libertadores o personas que se oponen a los regímenes de estos dictadores o personas que están machacando por aquí y por allá. Y ustedes saben que hay por ahí un partido de oposición que está queriendo hacer el bien o hacer las cosas distintas. Esa persona tiene derecho a manifestarse, a proponer una política distinta. Y tú sabes que está en riesgo esa persona. Entonces, yo soy la protección del ser alrededor de este político, este libertador. Que haga bien ese político, ¿no? No es de nuestra incumbencia. Los motivos que lo impelen a estar detrás, no. Pero, ¿por qué una persona tendría que estar en riesgo por emitir sus opiniones o por vivir de algún modo? ¿Me entienden? Entonces, es allí donde nosotros tenemos que ver eso. Diríamos, ¿verdad? En muchos de los casos es que esas personas se expuso. Cuando Dios entra, todos los argumentos están de sobra. Porque Dios no va a medir esos argumentos. Hay una cosa muy judía, para decirlo con todas sus letras, que es, por ejemplo, vean hasta dónde llega porque es muy inteligente. Si tú dejas algo expuesto, visible en tu coche, tú eres parte de ofrecerle o de poner la tentación a una persona que pase y vea cosas. O sea, eso es, digámoslo así, así es como lo ven los judíos. Y dicen, Yo guardo las cosas que no queden visibles para no hacer que un ser humano robe. Como cuidando a la otra persona de su karma, pues. Y eso tiene mucho sentido. En el plano humano, eso es muy evidente y por eso te doy la razón en esto, José, de, este, de, para que andas, para que andas exponiéndote o haciendo o el otro. Pero hay momentos donde por angas o mangas ya se llegó a ese punto. La protección es lo que hay que invocar. Entonces, esto está metido dentro del rayo azul. Cada vez que ustedes ocupen, vístanse de azul, decreten el rayo azul, invoquen el rayo azul. Y podemos invocar esta protección y decir, Yo soy reconociendo que el ser interno en mí, en cada persona y en el universo, protege contra toda falta de bondad, ausencia de perfección, negación del bienestar y de la libertad. Por eso invoco ahora los poderes protectores más grandes del ser supremo. La poderosa presencia, yo soy en mí y en todo el género humano, para que se manifiesten ahora en el mundo, en este país, en esta ciudad y en cada cosa. Gracias, Padre. Entonces, ahí viene, ¿verdad? Que si tú te mantienes y tú trabajas la fortaleza divina, ese es un reconocimiento. Nada te puede perturbar. Hay algo muy bello conforme pasan los años y como en esta vida nada más he pasado los años viviendo con metafísica, pues creo que se pasa doblemente feliz. Porque tú vas sintiendo, yo creo que cuando te llegan los años, tú vas sintiéndote más señor. o más señora, ¿verdad? Me perdonan las señoritas. Pero a lo que me refiero es... No, no, sí. Aquí hay, aquí hay. Estoy seguro, estoy seguro. Es un reconocimiento, ¿verdad? El gran asunto es que tú vas sintiendo una gravedad. Tú sientes una... te sientes más robusto o más con lo que tú eres. Más a gusto con lo que eres. Eso por supuesto lo da la vida, pero aparte metafísica te crea otra gravedad. La gravedad de tu ser interior. Que entonces hace que las cosas se acomoden para que todo funcione coordinadamente junto con todos. Y eso es justo algo que todo mundo debería de sentir, de vivir, de no estar... No hay por qué estar litigando. No hay por qué estar sacando fuera las cosas. Y es así, ¿verdad? Como una piedrita bien puesta. Allí vas a agarrar tú tu gravedad. Y eso es la fuerza del bien. Si tú tienes ese propósito constructivo, lindo y demás, esa gravedad va a ir agarrando dentro de ti. A ver si alcanzan a leer bien. Dice... Cada célula de mi persona y todo individuo en este lugar, país, gobierno, la educación, las finanzas, la salud pública, el arte, la ciencia y la tecnología son sellados ahora en la fuerza irresistible del bien del ser universal para que toda la energía que no sea amor, orden y honestidad sea disuelta y purificada en perfección. Yo soy en mí, en ti y en esta situación la llama ardiente del corazón del ser universal que rodea, rodea, rodea y nos hace invisibles e invencibles a toda creación siniestra y a toda energía inferior al ser universal. Yo soy la única presencia, Yo soy el único poder, Yo soy la única sustancia, eternamente sostenida en ti y en esta situación hasta el final de los tiempos y su liberación final. El ser universal nunca falla. Gracias Padre. Entonces vamos agarrando ese power interior, esa fuerza interior que no es nuestra, es la fuerza de Dios a través de nosotros. Todo poder es prestado y así es que Dios nos dota de todo el bien. El cumplimiento de todo esto, siempre hay que decretar que nuestros decretos se cumplen porque hay personas dicen, yo decreto pero mis decretos no se cumplen. Entonces, ¿qué pasó? Que si se le cumplen, pero como decreta que no se cumplen, se cumplen cuando no se cumplen. Espero que no haya cantifleado mucho, ¿verdad? Pero hay que decretar que nuestros decretos se cumplen y podemos decir, conquistadora, rey invencible de poder y protección de la mágica presencia, yo soy lo que yo soy y raya y raya y raya y comanda que este reconocimiento del bien y estos decretos queden cumpliéndose inexorablemente en todos los planos, renovándose autosostenidamente mil veces mil, cada segundo, cada hora, cada día, cada año, cada siglo, cada milenio y cada era, en cada electrón emanado desde el gran sol central, eternamente sostenido, multiplicando su ímpetu hasta la total liberación de toda la humanidad, cumpliéndose inexorablemente, los ejércitos del mal caen y se destruyen ahora, se estrella la puerta donde se halla el mal y se construye una muralla protectora, el imperio del mal se termina ahora, ha llegado a su fin la maldad. Gracias, Padre. Cabe destacar que todos los decretos, reconocimientos, los maestros los agarran, agarran esa energía y ellos la usan para lo que más vean que es conveniente en el radio humano, pues.